No me imaginábamos nada, no pensábamos que iba a cantar con Bárbara, llevaban una linda de las señeras, no sé cómo me escuchaban, pero en un día Bárbara nos avisó que estaba en la sala, y había este tipo a cantar en el colegio. Pero tus abuelos, a mí me han quedado un poco romper la sociedad, así que hay que hacer eso, que quizás no nos ocurra. Nada, si yo estaba en la casa de tus abuelos, bueno, tu madre después, yo no murió, y por eso no me ocurra. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.